Chiclana cerró el pasado mes de junio con 612 desempleados menos, una caída del 6,06% según los datos del Ministerio de Trabajo, por lo que en la actualidad la cifra de desempleados en la ciudad se sitúa en 9.490 personas. En términos intranuales, la ciudad cierra con 1.582 parados menos que los contabilizados en junio de 2021, cuando fueron 11.072. Cabe destacar que esos 612 desempleados menos hacen que Chiclana sea la localidad donde más ha bajado el paro en términos absolutos en el conjunto de la provincia. Esta reducción en el número de demandantes de empleo de la localidad es extensible a todos los sectores económicos. Servicios vuelve a tirar del empleo con la creación de 481 puestos de trabajo, con un total de demandantes de empleo registrados de 5.922. El segundo de los sectores donde más baja el desempleo es el grupo integrado por las personas sin empleo anterior, con 56 parados menos y 1.460 demandantes registrados. Construcción reduce en 39 el número de demandantes de empleo, 1.400 inscritos. Industria baja en 25, con 571 parados y Agricultura baja en 11 parados con 137 personas inscritas. En lo referente al conjunto de la provincia, el número de desempleados baja en 3.332 personas, un 2,35%, situándose en 138.415 desempleados.